Wings, aquí están, es magia Cada día al despertar Empieza mi cuento de hadas En mi mano y recuerda que Cuanto más creas, más vas a hacer Wings, aquí están, vuelve a empezar Y aprenderás a creer en la magia Las Wings vuelven aquí, otra vez junto a ti Todo el mundo para ti, para mí Es el mundo marquita de Wings